mira esta ecuación tú dices cómo hago esta ecuación eso tiene x cuarta y todo ¿qué hago con x cuarta? ¿me la como? ¿sí? ¿qué hago? factorizar ¿eh? factorizar es una manera de hacerlo es una manera de hacerlo hacer lucir pones 1, 0 porque no hay x cubo menos 10 0 y 9 es una manera entonces tengo que probar con el 1 voy a probar con el 1 bajo el 1 1 por 1 es 1 0 por 1 es 1 1 por 1 es 1 menos 9 bueno yo ya lo he hecho sé que con el 1 no te voy a probar porque yo lo sé yo sé que el siguiente es el menos 1 porque yo sé maestro aliente bien y fíjate que esto bueno voy a terminarlo por los 5 el siguiente es el 3 y dice como lo saben yo porque tengo poder al mecazo tengo poderes y el siguiente es el menos 3 pero entonces las soluciones serían 1 menos 1 3 menos 3 es decir que tiene 4 soluciones porque es de grado 4 la de grado 4 pueden tener 4, 3, 2, 1 con ninguna solución pero de otra manera más fácil no tienes que probar que hace una cosa nueva para ti que se llama cambio de variable ¿te suena? ¿no? pues yo como soy muy chulo en vez de poner x cuadrado voy a poner z ¿por qué? porque me da la gana y en vez de poner x cuarta como x cuarta es x cuadrado al cuadrado puedo poner x cuarta es z cuadrado entonces esta cuarta es que me quedaría z cuadrado menos 10 z más 9 igual a 0 que es una ecuación de segundo grado ¡ja! la resuelvo esto ya lo hace menos b más menos raíz cuadrada de menos 10 al cuadrado tenemos 4 por 1 por 9 partido 2 sería 10 más menos 9 de la gente 8 partido 2 10 más 8 18 partido 2 9 10 menos 8 2 partido 2 1 pero esto que me ha dado aquí es z z es 9 pero como z es x cuadrada x cuadrada es 9 y x me queda que es la raíz de 9 que ojo cuidado no es 3 es más 3 menos 3 y z puede valer 1 también como z es x cuadrada me queda 1 y x puede ser más 1 menos 1 fíjate que son las 4 soluciones que me va a salir haciendo el fin ¿cómo te quedas? es flipante yo sé hacer las cosas de más de una manera me gusta liarme ¿cómo se puede hacer esto? hace muy fácil no, no yo quiero más difícil es más divertido ¿a qué fácil? no, no 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 Gracias.